Hola, psst, aquí, soy Jaque. ¿Quieres flipar? ¿Quieres ver la magia más increíble jamás vista? Ven este viernes al Teatro Galileo y Galileo 39 a ver mi show Jaque a lo imposible. Verás desapariciones, viajes increíbles, magia con cubiletes y mil cosas más. Te vas a reír y vas a alucinar. Más información en gruposmedia.com. Este cuña desaparecerá en 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal!